Ay, la, 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 la Si te gusto, oye mi guaguanco Yo te lo cantare Cuando tú quieras Tú sentirás Ven, ven, ten sabor tropical Para que así gozarte La vida entera Escuche ahora El bongo solar Pa' llego el pinto a almorzar Porque El tumbador Para bailar Para gozar Óyelo bien Para bailar Mamá lo lleva Mamá lo lleva Si te gusto Oye mi guaguanco Yo te lo cantare Cuando tú quieras Cuando tú quieras mi guaguanco Ven, venga que todo lleva Cuando tú quieras mi guaguanco Oye cuando tú quieras te pongo a gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Vete para bailar y para bailar y para gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye José, no te esconda que voy a inspirar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye compañía, todos a guarachar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye que chibirico Oye que chibirico Te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Cuando tú quieras mi guaguanco Cachimba, cachimba Oye para bailar Cuando tú quieras mi guaguanco Vayare, vayare, vayare que pa' gozar Cuando tú quieras mi guaguuanco Cuando tú quieras mi guaguancón Cuando tú quieras mi guaguancón Oye guaguancón no se vacuna Cuando tú quieras mi guaguancón Oye carambe el quinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Quítalo amor, quítalo amor lo que traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Sa, 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 sa y na ma Cuando tú quieras mi guaguancón Saca y maraca, saca y maraca, aquí voy yo Cuando tú quieras mi guaguancón Oye conté bien quinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Vente a mí, vente, lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguantó Oye marín, ve, oye marín, ve, mi quito yo Cuando tú quieras mi guaguantó Ay, a yeri, yeri, se lo dije yo Cuando tú quieras mi guaguantó